hey qué pasa familia bienvenidos al canal hoy ha pasado algo verdaderamente épico qué es lo que ha pasado os he preguntado que queríais que trajera hoy al canal ya sabéis que la mayoría de los contenidos algunos son sorpresas por mi parte y la mayoría os voy a elegir a vosotros y a vosotras para que lo traigáis al canal vale hoy ha habido algo bastante épico y es que de las cinco opciones que he dado dragon ball y coco han estado igualados o ganando por un 1% durante todo el día pero exagerado ha estado brutal brutal de igualado así que hoy vamos a ver dragon ball que en el momento de realizar el vídeo estaba ganando por un 1% pero ahora mismo están empate así que mañana igualmente traeré coco vale creo que es lo más justo mañana coco en el canal hoy vamos a ver la escena ya vimos vegeta contra broly de dragon ball super y ahora vamos a ver las escenas de goku contra broly es algo bastante epicardo que creo que merece muchísimo la pena y verlo solamente en latino luego traeré la batalla un poco más resumida comparada en otros idiomas pero eso ya lo haremos más adelante o en el otro canal en óptimo de un anime que es casi todo el contenido de dragon ball vale así que si no me siguen óptimo de un anime vete para allá sígueme que ya somos 10.000 personas por allí y vamos a disfrutar mucho de este momento y de mario castañeda de la película de dragon ball super broly así que nada suscríbete deja tu like y vamos a ver a este travisillo me encanta como se va de menos estos momentos y de la batalla de dragon ball z la animación de todo que mejora mucho dios este broly el de dragon ball zeta me encantaba pero este broly la verdad que lo han hecho bastante guay el tema de grito y tal cada vez que grita te focaliza un montón qué nivel eh verlo con mario castañeda qué locura verlo con mario castañeda no tiene nada que ver cuando lo traiga en español aunque le ha mejora bastante en dragon ball super no tiene nada que ver vaya a ver la diferencia vaya a ver la diferencia pero vaya nada más esto que llevamos viendo ya se nota una diferencia bien mal la película a los mejores niveles quitando un poco un poco los momentos de animación esto me mata un poco si os dais cuenta la silueta de goku es un poco como difuminada y eso me mata todavía un poco dragon ball zeta era mucho más especialista aunque en la película sobre todo era mucho mejor hecho un fallo así de animación dragon ball zeta era más limpio dibujando qué guapo esto me encantó el broly es espectacular suena muy parecido al actor que hace goku en dragon ball suena muy parecido al actor que hace con dragon ball en la versión en inglés cuando vayamos a traer lo voy a traer y vaya a ver la confusión de cuando suena el broly español latino y cuando suene el goku inglés es una auténtica pasada suena muy 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 parecido has pasado por mucho pero no eres un sujeto malvado lo sé aquí en la tierra acostumbramos vivir en paz y armonía aunque hemos pasado por un sinfín de cosas qué verdad la batalla en la nieve que me encanta por favor detente no tienes por qué escuchar a este grupo de sinvergüenzas dios la forma de pelear de ese hombre es increíble era una pasada todo es culpa de su padre sí yes ahora veremos tranquilamente como tu hijo estalla y se vuelve ojalá el nuevo dragon ball super tenga y mantenga lo de la película de dragon ball super broly y tenga freezer de nuevo como gran protagonista es el típico malvado educado que da miedo porque no te lo esperas que sea de esa forma es como el típico villano impecable de las películas buenas de las buenas 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 me encanta mejora muchísimo siempre que aparece freezer mejora muchísimo yo no es nuestro fin si esta pelea no termina acabarán matando a mi querido broly dejado de utilizarlo durante tantos años yo creo que a mí se me hace injusto lo sé qué momento él no merece que eso le pase qué sufrimiento eh qué sufrimiento es un ki gigantesco y aunque quisiera ayudar solo terminaría es normal qué bueno es que lo han hecho muy bien tío lo han hecho muy bien igual que dragon ball super ha tenido cosas de errores ha tenido cosas espectaculares y eso es una de las cosas que ha sabido repescar de las buenas el típico momento picolo que aunque parezca que no siempre aporta muchísimo picolo siempre aporta muchísimo ese momento en el que aparece ese momento de reflexión de picolo ese momento que aparece en algo muy alto siempre como en equilibrio que parece que te da hasta vértigo de verlo esos son momentos espectaculares que han sabido repescar muy bien ojalá puedan mantener esto ojalá dios el broly tío latino dios el broly latino tío dudo que el gran freezer tenga la oportunidad de rematarlo tengo los pelos de las piernas de punta la piel de chinita que está pasando percibo otro aquí aparte del de freezer momento espectacular es que es momento espectacular pero momento espectacular el broly latino tío el broly latino tío no podía faltar no podía faltar no podía faltar no no espectáculo espectáculo si os dais cuenta a freezer se protege pero al padre de broly da igual y el momento de broly lo grito de latino junto a mario castañeda es un espectáculo un espectáculo impresionante impresionante cuando vayamos a verlo vaya a ver por qué lo digo y por qué hago tanto hincapié cuando vayamos a verlo en varios idiomas por cierto podéis ponerme en los comentarios que idioma que tiene que lo traiga tengo pensado traerlo en castellano en inglés en japonés en español latino creo que los cuatro idiomas para compararlo si queréis alguno en especial o sabido alguno que sea bueno ponérmelo también en los comentarios lo traigo para compararlo y a ver qué momento mejor este momento es magic como impone perfecto al fin conseguí lo que quería esa era la reacción que había estado esperando simplemente maravilloso no hay otra palabra que lo describa mejor simplemente maravilloso así que nada ya sabéis ponerme en los comentarios que idiomas queréis ver cuando lo vuelva a traer vamos a verlo comparado otro momento y vamos a terminar también de ver cómo acaba la película pero eso ya lo veremos más adelante o en el otro canal en el último de in-anime así que nada como siempre espero que haya gustado el vídeo un montón un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo